¿Qué pasa familia Kicincho? Bueno gente han pasado ya más de seis años desde el anuncio oficial del esperado juego de System Shock. La verdad es que yo tengo un hype impresionante y por fin está aquí. En este vídeo os voy a mostrar los trailers del juego, haremos un gameplay y bueno iremos haciendo el análisis del juego mientras realizamos el gameplay. Así que comenzamos. System Shock es un FPS que vio la luz en el 94 hace ya unos cuantos años y rápidamente se convirtió en un juego de género oculto porque al final era un juego que tenía una historia super adulta, muy profunda y en un género dominado por la acción desenfrenada. O sea el juego comenzó muy bien, por eso muchos de nosotros esperábamos el remake. La aventura se desarrolla en una estación espacial en un ambiente así como opresivo y oscuro, os puede sonar un poco a Deep Space, The Callisto Protocol, más o menos para que tengáis el estilo y nos ponemos en la piel de un técnico cuya misión es de tener los planes de una inteligencia artificial llamada Sodan. Suena emocionante ¿no? La verdad es que tú piensas, estás trabajando tranquilamente y viene una inteligencia artificial a tocarte las narices ¿no? Pues bueno, de eso va este juego. En System Shock nos vamos a encontrar diferentes tipos de enemigos, en plan soldados robóticos, muy de rollo de Callisto Protocol. También vamos a tener los típicos puzzles, mutantes y bueno al final nuestra supervivencia va a estar comprometida ¿vale? es un juego que además yo creo jugarlo en difícil tiene que estar divertidísimo. Vamos a poder recolectar diferentes tipos de armas, vamos a tener pistola, rifles de asardos, hasta un mazo eléctrico, esto me recuerda mucho al juego este que ha salido hace poco, ahora no me acuerdo el nombre, lo pondré ahí en una nota. Y además a medida que avances en el juego o que avancemos podemos obtener mejoras, objetos especiales y bonificaciones. Así tendremos más posibilidades de salir con vida de esta estación espacial. Es cierto que el juego ha sufrido muchos retrasos, cambios de estudio, pero finalmente podemos disfrutar de este juegazo. Sale hoy gente, tenéis la demo por si lo queréis jugar. También se han introducido cambios en las armas, los niveles, los enemigos para hacerlo más interesante y atractivo para los jugadores actuales. Y no podemos dejar de mencionar el futuro de la saga, porque además del remake, parece ser que va a ser una producción de una serie basada en System Shock. A mí esto me ha flipado muchísimo, porque al final nos vamos a poder sumergir en este universo tan chulo, la verdad. Así que familia, no sé si estáis listos para volver a vivir la experiencia de System Shock en todo su esplendor, pero nada, preparados para la acción, el suspenso, la emoción, la emoción de este juego icónico. Y no olvidéis dejar vuestros comentarios y suscribiros a mi canal para más contenido. Ahora voy a dejar el trailer sin comentarios y luego haré un gameplay mientras vamos realizando un análisis del juego, gente. ¡Nos vemos! Peggy 18 Humans interfacing with computers for their own entertainment. The very notion disgusts me. Look upon my works, foul creatures, and weep at its magnificence. It is a beautiful day on Citadel Station. Humanity is on the verge of a new era. I, Shodan, and its new god. Look at you hacker, a pathetic creature of meat and bone. How can you challenge a perfect immortal machine? You are an insect. You are an insect. You are nothing. I create. I iterate. I fuse flesh and steel into perfection. My children. Their blood is on your hands. You will suffer for your transgressions. Transgressions. These are my avenging angels and they will have retribution. Transgressions. Welcome back to Citadel Station. Welcome back to Citadel Station. Make yourself comfortable, hacker. Stay a while. At this rate, we're dead in hours rather than days. Weeks of lost. We are lost. We are lost. ¡Suscríbete al canal! Bueno familia, aquí estamos con el gameplay La demo está en inglés, pero sí que es cierto Que el juego final va a estar en español Cosas que me ha gustado, tiene DLSS Lo vamos a jugar al máximo de gráficos Y una cosa que me ha molado también Es que en nueva partida Me he fijado antes de comenzar que teníamos Como diferentes opciones de dificultad Según la categoría, ¿no? Yo lo voy a dejar por defecto Pero bueno, está curioso en plan de Oye, soy un man con el combate Que podía ser mi caso Y en los puzzles, pues le bajo la dificultad Vamos a comenzar la partida Directamente viene una intro Y bueno, vamos a ver qué tal Lástima que esté en inglés La demo Pero bueno Dice que hace muy buen día Que hace un día maravilloso Básicamente dice eso Y es jueves ¡Suscríbete al canal! Está hablando de las noticias y que la estación de Citadel completó su construcción en el 2062. Parece que ha terminado aquí. Siento que está el volumen muy alto. Esto es la radio. El vicepresidente de Trioptimony y la cabeza de operaciones del Citadel dicen que... Sí, dice algo así como que en este momento de la humanidad como algo de la estación. Vamos. Que está contento con el equipo de trabajo que tiene. Y está hablando que se siente la necesidad de un nuevo reto. Después de hacer la estación de Citadel. Y está hablando de lo maravilloso que son sus empleados y su trabajo. No sé si seremos ahora, parecemos siendo el técnico escuchando las noticias de cómo de maravilloso es nuestro trabajo. Dice que vivir en Citadel es la bomba. Es lo mejor que lo ha pasado en su vida. Que se siente segura y confortable. Y que siente que son parte de su familia. Imagino que esta que está hablando es una trabajadora. O sea, básicamente están hablando que la vida en Citadel es una maravilla. Eh, eh, vamos. O el trabajo, vamos. Y está hablando algo de enviar las votaciones. Unas votaciones. Hostia, pero nos vamos a comer toda la radio. Esto no lo puedo... Ah, vale, que ya... Joder, tío, me... O sea, estamos aquí comiéndonos toda la radio y resulta que el juego ya ha empezado. Vale, eh... Quítame la radio, por favor. Vale, esto es como para asomarse. La Q y la E. ¿Puedo apagar la radio, tío? Oh, menos mal, que descanso. Vamos a ver el ordenador, ¿no? Continúe. Yes. Login. Le estoy dando a la F. No me sé bien los botones, la verdad. Joder, gráficamente está tremendo, eh. A ver, aquí le falta alguna cosilla, como que se vea el reflejo y tal, pero... pero... joder. Se respira un poquito ese aire todavía antiguo, ¿no? Es como moderno, pero antiguo a la vez. Vale, el botón de acción es como el click derecho. Curioso, eh. Dice, accediendo a la seguridad. Acceso denegado. Acceso denegado. Accediendo al programa principal de no sé qué. Esto, ¿qué? ¿Qué somos? Un hacker. Eh, hay como diferentes, eh, hubs. Hay como un hub de hacker, que es el que he dejado puesto. Estamos hackeando algo. Hostia, vienen a por mí, eh. O sea, los gráficos, gente, no sé si lo estáis viendo, se sienten un poco... Está diciendo que me vaya al suelo. Se sienten ese toque antiguo todavía. Me están transportando. Me han detenido y me están transportando a... Imagino que a alguna cárcel. Se lo está diciendo el piloto. ¿Ves? Mira, esto se ve como pixelado. Dice, recuérdame porque está aquí. Dice que tiene un trabajo para mí. Madre mía, me ha metido un bofetón a mano abierta. Es muy Bioshock el juego, ¿no? Es de los parques de Bioshock. Está diciendo algo del trabajo que me va a dar y me va a dar un trabajo de hacker. ¿Veis? Muy pixelado esto. Me está diciendo que esta es la inteligencia artificial de la estación y que necesita que eliminemos su base de inteligencia ética. No sé muy bien por qué. Obviamente aquí es donde la máquina la va a liar y va a empezar a matarnos a todos. Me flipa la combinación de gráficos de moderno con pixel art. O sea, es brutal, ¿eh? Mira, ahí está. Admin Access Privilege. Etics. Mira, chip de integración ético. Y está dándole a todo a Love. Y ahora la Balearia va a matar a todo Dios. Guapísimo, ¿eh? Guapísimo, tío. Brutal. Tiki Optimum. Vale, esto es como el comienzo del trailer. Comienza el... Uno de los trailers comienza en esta especie como de consola de navegación tipo... Emeso 2. Vale. Ya estamos aquí. Ahora todo se ha ido a la mierda, básicamente. Me encanta, tío. Es que es increíble, ¿eh? Los gráficos. Dice, presiona el tabulador para abrir tu interfaz neural. Donde tú puedes controlar tu inventario y acceder a información importante. Vale, básicamente es esto. Aquí tenemos el inventario. Aquí tenemos... Imagino las partes del personaje, ¿no? Lo que vamos a instalar, chips, etcétera. Aquí tenemos cosas. Esto no sé cogerlo. Vale. Ahora vamos a ver qué es un poco todo. Pues lo estoy cogiendo todo aquí en plan... Esto creo que es una pipa. Juraría. Dice revivido. Sujeto tal. Dice que he estado en vida criogénica durante seis meses si soy yo, ¿eh? Que no sabemos si soy yo o no. ¿Qué es esto? Vale, esto es un consumible, ¿eh? Esto me da vida. No sé si lo de arriba es lo de arriba a la derecha, entonces... Me lo voy a dar. Sí, mira, me está subiendo. Estoy cogiendo toda la mierda que pillo por ahí. Vale. No sé si me sirve para algo. Pero bueno, estamos cogiendo toda la basura. O sea, somos chatarreros espaciales. Vale. El inventario que tenemos ahora mismo. O sea, literalmente he cogido un spray que me dice... Mira, me dice que la recompensa por reciclarlo es un crédito. Eh... Y esto, por ejemplo, cero. Y me dice vaporice results... Eh... Dos... Dos scrap. Eso no sé muy bien lo que es. Tenemos también un scar pelo. Unas... Unas tijeras de estas de como de operaciones. ¿Esto cómo lo puedo mirar? Hold. Dice... Hold no sé qué para la descripción, pero... No, no se ve bien. Ah, aquí. Aquí se pueden ver las descripciones de cada cosilla. Estos son tres créditos. Pero arma como tal no nos ha dado. Yo pensaba que sí. Vamos, que no tenemos arma. Vale. Aquí, aquí. Esto es lo que yo quería. Una barra. Esto que es... Una tarjeta, ¿no? De acceso. Y esto es como un sistema analizador. Y un sistema multimedia como de datos o algo así. Vale, esto es como una unidad de navegación que tengo que instalar. Vale, si me ha puesto el chip. Está curioso, ¿eh? Mira, tenemos el mapa. Que me ha instalado, que lo acabo de instalar. El estado de la estación. Media. Y esto es lo que me acabo de instalar. Un media reader. Y un sistema analizador. Y un sistema analizador. Curioso. Vamos a ver cómo va. Vale, esto es la tarjeta. Y aquí tenía... Tenía... No sé si esto lo puedo pasar por aquí. No sé. Sí. No sé si es. Ahí está. Buah, este juego es increíble Aquí hay un robot Increíble, eh Increíble No me da luz, ¿no? Vale, esto es para aumentar el daño Es como un modo Berserker Vale, hay como carga también Tampoco que hace un gameplay exageradamente largo, pero Pero Increíble el juego, eh O sea, más que nada quiero ver un poco las sensaciones que me da Vale, broken security camera Hay como unas cámaras que me ponía algo como de El nivel de seguridad ahora es del 92% Este juego no pide muchos recursos, eh Audio logs Esto es un fichero de audio De David Koenig Vale, básicamente Básicamente ha dicho que Swan, el ordenador Eh Les está cerrando todos los puntos y todas las plantas O sea, que hace falta un código Y que una compañera suya ha dicho algo así como Que hay que recuperar, no sé, que es un ministro O sea, algo así Vale, esto es para Tener luz Nos hemos metido un implante para tener luz Esto no sé lo que es Vale, esto es como una carga De batería A ver Vale, si hemos puesto luz Esto va gastando Obviamente Vale, ha sido manualmente cerrado O sea, habrá que llegar aquí Pero claro, aquí hace falta un código Que no tenemos Obviamente Código inválido Vale, eso Eso ha cargado ya Vale, aquí vamos cargando la batería Eso está recargando Vale El bot este tiene cosas O sea, esto es nuestro Vale, no Está aquí A la izquierda No tiene nada Y este Tampoco tiene nada O sea, aquí tenemos una estación Para recargar la vida Y una estación para Recargar Por aquí hemos venido Aquí no anota Pick kick Dirty rug Es que Lo malo es que no sé Será esto Press No pone Nada No sé Que es Vaporice Vale, aquí hay como Algunas A ver Dice Que es el empleado 24601 Puede ser ese el código Vamos, no lo sé Vamos a probar el código Este El 4601 Ya os digo Tampoco quería hacer un Inplay muy largo Por aquí No puedo ir Por aquí tampoco No, 4601 Obviamente no No es No es válido A ver si por aquí se ve algo O sea La La respuesta Debería estar en La respuesta Debería estar en En algo que haya cogido ¿No? A ver aquí No, aquí no me deja hacer nada Pecado En las notas Que he pillado No hay nada A ver Vamos a verlo bien Otra vez A ver Vaporice Ah mira Me hace una especie De 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 Cacharro Recicable ¿Vale? O sea Para que no me Para que no me llene Tanto espacio Porque hay algunas cosas Que ni siquiera me dan créditos Pero me están Rellenando espacio Entonces luego puedo cambiar 10 Por un crédito No está mal Esto por ejemplo Si que me da créditos Todo esto se puede hacer Un Esto 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 si me da créditos Vale Handbook Esto si me da algo de pasta Es bastante espacio Pero me da algo de pasta Todo esto me da pasta Esto no Y es bastante espacio Vale Map Status Media Vamos a ver bien Es que dice algo así Dice algo de no se que Las cámaras Pero en las cámaras No En las cámaras No hay nada Espera 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 Si es que este no tiene nada El cabronazo Tiene Un Este Como de visión Vale Esto Esto es mío No tiene nada Algo Algo se me pierde Por ahí Algo se me pierde A ver A ver Vale Vale Aquí hay un Un fichero de datos Nuevo código 451 Para entrar a la Switch De vida 451 Por aquí Tenemos para abrir la puerta Vale Vamos a probar 451 Está el juego Me lo voy a cargar Me ha quitado un poquito de vida Pero muy poco En realidad Tiene Una soda Que me da Calorías Azúcar No se Imagino que me dará Algo de vida Vamos a ver Que hay aquí Todo el tema De los controles Y eso está guay De los controles ¿Me estáis? ¿Verdad? 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 El nivel 5 está en el nivel 5. El nivel 6 mantiene asociaciones y asociaciones ejecutivas. El nivel 7 es ingeniería de sistemas. El nivel 8 mantiene el Departamento de Seguridad. El pared está en el nivel 9 y los sistemas de energía en el nivel R. Todos los niveles pueden ser accesibles por el elevador en el cuadrante Alpha. Espero que tengas un día agradable en la estación Citadel. Tiene esta otra movida y ya está. A ver. Vamos a ver que tiene este. Tiene una especie como de vida. Mejor terminar con su vida, ¿no? Que está el pobre todo jodido. Porque yo creo que a estos, obviamente, no les puedo ni salvar. La verdad. Madre mía, los tienen, los están... Vete a saber tú lo que están haciendo. Aquí hay basura de esta que se puede luego tunear. Hay un log, a ver. Hay un log, a ver. Si os digo la verdad, no le he ido, eh. No sé lo que acabo de hacer. Le doy aquí a un botón. Bueno, está moviendo un poquito más. Vamos a ver la sala esta que hay ahí al lado. Por aquí había un monstruo de estos. Igual están haciendo los monstruos estos, ¿no? Creo yo. Mira, tienen barras de comida. Mira... Bueno. Y este no tiene nada. Está guapo el juego, eh. A mí me flipa muchísimo este juego. A ver qué hay por aquí, rápidamente. ¿Cómo...? Ah, están por aquí. Hay sangre por ahí abajo y todo. La madre que me parió. Me mata, eh. Bueno, pero este me ha dado una pipa ahora. ¿Qué me va a dar una pipa? Este no me da ni los buenos días. Claro, lo suyo ahora sería volver... Lo suyo sería volver ahora aquí a donde está la vida. Y darnos un chute. Obviamente. Pero está cargando. Está cargando, no funciona. Bueno, gente. Yo creo que vamos a dejar el gameplay aquí. Porque solo quería enseñaros un poquito para que vieseis cómo se ve el juego y la pinta que tiene. La verdad es que se nota ese toquecito rolero con buena historia, farmeo... Bueno, a mí me gusta mucho, la verdad. Me gusta mucho. Iba a decir otro juego, pero hoy estoy que se me olvidan todos los nombres de los juegos. Eh... Nada, gente. Espero que os haya molado este juego, este System Shock Remake. Dejadme en vuestros comentarios a ver qué os ha parecido. Dejadme un like. Suscribíos a mi canal para apoyar. Y bueno, gente. Nos vemos en el próximo vídeo. Y muchas gracias a todo el mundo que comente y le dé like al vídeo. Nos vemos, gente. Chao. Chau. Chau.